El Espíritu Santo El Espíritu Santo One time One time One time Two days One time One time por la unaba a lo y al probchen samiza a seretse con quien usa parvancha no pláramen que diezmo vengo saullado re con rea que chul yotai no rea dimi cuan gok no mentar milo y chul leto jajin le rena con que hui golo re la ibil ni tuke na yant dich tuke maiz poca crecora no su modlu gorgaca vigo parniyancho kidego porque na yashmen yid por len gabisa na na krist le james inla na yla atgoy no gorgongo kidil rego bier no gorgidil bisa con miso bierchen bisa na jepto porque recorele y gacalo pero cual tralo si yo leto nacion dil constu nacion no tu gubier dil constu gubier no win su rap lo no yoyal win no yoyal giis rap lo no lo lleve yo resey na jep pero antes de que gac recore le men zengo no rukesha tichgo bargoi xago lo resanele mandadlen yo pone cedmen stis dios no lish gif xago lo resanele mandad no lore gobernador por nak gomenda perre cori le igak dixgo stisalore men tuze na le tue becxiga por kwan gabgo lobisa por kinane muigdi iskwa nyaldiizgo nitusha ni gini nego kabloggo yantra kwan ebisa perlego hasta susgo no huech konor amelismo no sa nichelgo y no es nada más que quiero que nuestra alemán y no es nada más que nuestra alineación y que nosotros nos permitimos con la paz, y que nos lo vivimos. Pero no es nada más que nuestro pueblo y que nos permitimos para la iglesia y que nosotros nos permitimos para que haya una iglesia y que nos permitimos y que nos permitimos porque hemos visto en los que nos han dado en el lugar de la iglesia y sin impedir ni hermanos ¡gocó es que no me jaje conupunus que se puede imáblas La mente de él por tantas veces, por rey cuándo y 10 horas, porque rey fuerzlo y vea bien, orzenémen ya la lentuscao, con rey el nájón, ni la toquilice ni na yiga, quien suza. Orzuló gác recorre, li su logo lo y vea, porque en jajin la rey yovo plonjo dios. Vigiló gólo y anjao, no lo renac ya, o ornego en jajin la rey yovo plonjo dioscao, le hago nanela, le empa o ney, jajin. No sé, o ornego recorre, jajin la rey yovo plonjo dioscao. O alí, que con in logo, recorrega antes de que lo semente, y vea, anoyis yola y los perguiris dan aloste. Vigiló gólo y anjao, no lo recorrega antes de que lo semente, 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 porque en jajin la rey yovo plonjo dioscao. No lo recorrega antes. lo rena con y pacheco, zogo de la antlón.